Hola mi gente motora, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Moteando Caracas. Yo soy Jesús y en el día de hoy nos dirigimos acá a la sede de nuestros amigos de Vera Baruta. Si ustedes vieron el vídeo anterior en el que hicimos el review y el test de manejo de la Vera Antiquín, si no lo han visto, se lo dejo acá arriba, pues pudieron darse cuenta que hay una moto que me ha hecho replantearme el cambiar mi moto principal. Entonces me contactaron para este día probar esa moto, hacerle el review y el test de manejo. Así que quédate viendo el vídeo para que no te pierdas ningún detalle de esta moto, pero primero, Ven a Vera Baruta, el mejor concesionario de Caracas. Te brindamos las mejores motos de Venezuela y al mejor precio. Repuestos 100% originales Vera Parts. Accesorios, ajuste y mantenimiento para tu moto. Servicio de lavado premium. ¿Qué esperas? Visítanos en el pueblo de Baruta, subiendo por la plaza en la calle Girardot. Vera Baruta, atenderte bien es nuestra meta. Y apenas entramos al concesionario de Vera Baruta, encontramos a la derecha el área de lavado. En esta área, lavan nuestras motos con la mejor dedicación y los mejores productos. Tienen su hidrojet, agua, jabón y hacen restauración a todos los plásticos, aplican silicón y demás productos para embellecer nuestras motos. Y si te sigues adentrando al concesionario, encontrarás a tu izquierda el área de exhibición de motos con una pantalla que tendrá puesto el mejor canal de YouTube de Caracas. Y bueno mi gente, aquí tienen lo que es el Vera de Té, vamos a comenzar a hacerles un pequeño review de esta moto y comencemos por acá mostrando que es lo que incluye. Ojo, esto es lo que incluye en la sede de Vera Baruta amigos. Les incluye, aparte del manual de la moto, les trae un extintor, la marca puede variar, ok? Pero en este caso es de la marca Flamingo, les incluye también un trapito de microfibra para cuidar el mantenimiento de su vehículo y un llaverito, precisamente de acá, de la sede de Vera Baruta. Como pueden ver por acá, esto es incluido por los amigos de este concesionario. Y este es entonces amigos, el Vera de Té. Vamos a comenzar entonces a hacer el review y mostrar cada una de las partes de esta moto. Cabe destacar que esta moto que tienen aquí enfrente no es nueva, 0 kilómetros, es una moto de pruebas. De hecho aquí tiene un detallito en la pintura, pueden apreciarlo, no viene así obviamente, pero es una moto de pruebas para precisamente hacerle hoy el test de manejo. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, el precio normal de esta moto es de $1.920 dólares, pero se encuentra en promoción en $1.790. Esta promoción, estamos hablando ahorita, mes de septiembre de 2023, puede ser que la promoción la extienda un poco más tiempo, así que bueno, aprovechen antes de que se agoten. Y bueno mi gente, vamos a comenzar lo que es el review de esta moto, el Vera Super de T200. Comenzando por lo que es el carenado o el frontal de la moto, ok, la careta, la pueden ver acá. Esta, estas luces como triangulares, estos detalles triangulares que están en las esquinas, son las luces presenciales o de cortesía. Esas las vamos a ver ahorita, haciéndole un test para que vean como ilumina. Aquí tiene su faro con altibajas, lo que es guardafango o guardabarro, posee dos, uno arriba y uno más abajo para evitar salpicaduras hacia el frontal de la moto. Cuenta con bastones o amortiguación delantera denominada bastones o telescópicos, o telescópicas como dicen en otro país, inversos o invertidos. Por aquí pueden ver que el bastón arriba es dorado y acá abajo es plateado, se le conoce como bastón invertido. Por acá podemos tener o apreciar lo que son los rines, que son rines de paleta número 17 en ambas partes, frontal y trasero. Al igual que contamos con frenos de disco, tanto frontal como trasero. Acá por este lado, estamos ubicados en el lado derecho de la moto, por este lado vamos a empezar a mostrarles un poco más. Tenemos lo que son los cruces o direccionales que son led, acá tenemos el depósito de la liga de frenos delantera para su bomba delantera. Tenemos entonces estas tapas denominadas pulmones, aquí en Venezuela se le conoce como pulmones, los cuales tienen un diseño, una estética súper bonita. Fíjense este estilo aquí, no sé si es pintado o es calcomanía, pero fíjense este estilo que le da un toque bastante calcomanía. Le da un toque bastante bonito, estético a la moto y cuenta con estas rejillas como de ventilación, que pueden aparecer acá. Sin embargo, esto no es un radiador, sino es simplemente un diseño de ventilación y allá adentro podemos apreciar lo que es ramal, tanque y todo eso. Seguimos por nuestro lado derecho de la moto amigos y nos encontramos con lo que es el bajante del escape, el cual a diferencia del Antiquín no cuenta con la fibra que lo protege, pero contamos con este protector para lo que es el bajante del escape. Acá nos encontramos igualmente con lo que es el carburador, ya que es una moto carburada, el cual es un PZ30, lo cual ya saben que le da un poquito más potencia, pero incrementa en un poquito el consumo de combustible. Contamos con pata o pedal de arranque o crank, aquí tenemos el clásico visor u ojito del aceite, nuestra pata o pedal de freno, accionado por esta bomba de freno para el mismo que es de disco. Si nos seguimos deslizándose acá atrás, vamos a encontrarnos con que tiene estas bases con el posapié para el copiloto, aquí en Venezuela se le dice parrillero, pero el nombre real es copiloto. Pueden ver que es retráctil, sube y baja, nuestra horquilla y tiene amortiguación trasera de monoshock. Lo que sí desconozco es si es ajustable, yo creo que no, pero aquí tienen el monoshock bastante grande en comparación a otras motos. Tenemos acá lo que es la parrilla trasera, para sujetar cosas a la moto, para que nuestro copiloto se sujete si tiene miedo y no le gusta abrazar a la persona que va manejando, bueno, para eso tienen aquí lo que es la parrilla. Y una de las cosas que caracteriza esta moto son sus escapes, que son bastante bonitos, bastante estéticos y cuenta con doble escape. Acá en la parte trasera nos encontramos con lo que es la cola de la moto, cuenta con un stop doble en esta posición. Es como vertical, el cual está bastante bonito, bastante estético. Tienen lo que es esta colita, que es el guardafango, luz del portaplaca y sus dos cruces o dos direccionales LED traseros. Ahora bien amigos, por el lado izquierdo de la moto, el lado izquierdo cuando nos sentamos encima, aquí estamos, en el lado izquierdo, contamos con pata de cambios. Fíjense que a diferencia de otros modelos que tienen la extensión acá atrás para el talón, esto no lo tiene porque es un diseño estilo enduro, ok. Entonces tiene nada más la pata, la parte delantera para meter el pie y fíjense a bajar o subir los cambios. Tenemos los posapiés del piloto, nuestro pie amigo, horquilla, igualmente la base con el posapié para el copiloto. Y acá atrás tenemos lo que es el tapacadene y pues la corona de la moto. Ella trae una relación de fábrica que es 45-15, usualmente es eso. Aunque por ahí vi manuales que decían 46-16, pero esta media en 46 nunca la he visto, las coronas en 46, los piñones sí. Entonces bueno, aquí estaba revisando y es 45-15. Y acá mi gente, vamos a dirigirnos hacia la parte frontal, el tren delantero, tacómetro, volante y los mandos de la moto. Por acá podemos ver cuando pasamos o abrimos la switchera que enciende el tacómetro. Aquí no tengo las luces prendidas, así que esto nos muestra o nos indica que el tacómetro mantiene una luz azul encendida. Creo yo que siempre habría que revisar las configuraciones y si se puede apagar esa luz mientras no se tengan las luces encendidas. Pero podemos ver que nos indica acá lo que es el neutro. Tenemos indicador de direccionales, indicador de las luces altas. Y en el tacómetro como tal, pues tenemos, a ver si se enfoca mejor. Tenemos por acá, indicador de combustible o gasolina. Tenemos acá la hora. Acá abajo el indicador de revoluciones. Aquí el velocímetro. Aquí el odómetro. Y en este cuadrito el indicador de marchas o de velocidades. O sea, primera, segunda, tercera, así. Tenemos entonces por acá, nuestro puño. En el mando izquierdo tenemos pues, activador para luces altas o bajas. Acá atrás tenemos el botón para hacer lo que es el cambio de luces. Mucha gente dice cambio de luces. O es el flasheo o parpadeo, ¿ok? Pueden ver aquí. Tenemos por acá lo que son las luces o el botón para las direccionales. Vamos a ver las encendidas. Y ya saben que esto se suele apagar pues presionándolo acá en el medio. Si ustedes vieron el video del Verantiquín, se pueden acordar que él trae acá abajo para activar lo que son las cuatro direccionales. Como luz de parking o luz de emergencia o luz de parqueo. Y yo les comenté que la mayoría de motos no lo trae. Y en efecto, esta moto no cuenta con ese botón. Ok, tenemos acá lo que es el botón de la corneta o flexion. Tenemos acá o contamos con un cargador USB. A ver si puedo mostrar un poco mejor. Ahí contamos con un cargador USB. Y hacia nuestro lado derecho tenemos pues el mando de encendido, el mando principal. Aquí tenemos lo que es el cortacorriente, ok. On y Off. Contamos con el interruptor para las luces. Y nuestro botón de power o encendido. Vamos a pasar a encender esta que es la luz de cortesía. Es el primer pase, ok. Vamos a ver como nos muestra acá que es la luz de cortesía. Y la luz de cortesía son estos triangulitos que se ven aquí a los lados, ok. Son los triangulitos LED bien bonitos. Como ven así está cuando está apagada. Y cuando encendemos la luz de cortesía, Prende de esta manera. Si encendemos las luces de lo que es el faro principal. La tenemos acá. Bastante bonito, bastante estético. Y podemos poner también alta o baja. Alta o baja. Ahora acá atrás podemos ver lo que es el stop de esta moto. Encendido. Y cuenta con una lucecita de porta placa. Vamos a iluminar acá. Es una lucecita LED blanca. Pero, créanme que esto se ve bastante bien. Y de noche, pues mucho mejor. Y bueno amigos, antes de hacer el test de manejo del Vera ET, aquí tenemos a una chica que acaba de adquirir su moto en el concesionario Vera Baruta. Cuéntame, ¿esa es la moto que estabas buscando? Sí, excelente, súper práctica. La amo, me encanta. ¿Te encanta? Sí. Bueno amiga, que la disfrutes. Gracias. Y bueno amigos, aquí ya nos encontramos en plena calle, en plena vía. Así que vamos a comenzar el test de manejo de este Vera Super DT200. Aquí estamos con la llave de nuestro Vera Super DT200. O Super Vera DT200. Pasamos su chera. Y ya vamos a comenzar entonces lo que es este test de manejo. Pero bueno, primero vamos a esperar que este señor se monte en la acera. Ok. Ya saben, es como se tienen que subir a las motos. Ok. Primera impresión, la amortiguación. Bueno, es bastante cómoda en realidad. Bueno, la amortiguación es bastante cómoda en cuanto al peso. Aunque se ve más grande que mi moto personal, realmente siento que es un poquito más ligera. Obviamente estas motos así, medio extrambóticas, no son tan ligeras. Pero esta en comparación a la mía, la siento un poquito más ligera. La mía, la mía, la mía. No son tan ligeras. ¡Homelos, chuma! La mía, la mía, la mía. La mía, la mía, la mía. ¡Y ya! Como les vengo diciendo amigos, las primeras impresiones son buenísimas Aunque se les siente un poquito menos torte que el Antiquín Yo supongo que por el peso, tiene muy buen torte, muy buen desplace La amortiguación me tiene, pero bueno, fascinado Los retrovisores también están perfectos, la verdad es que se ven ideales para la comodidad del manejo y la seguridad del manejo diario La frenada, bueno por supuesto, como les comenté en otro video, frenadas nuevas son otro nivel, son buenísimas Bueno hermano, aquí le hago la entrega oficial de la llave, agradecido a mi pana Y bueno amigos, como pudieron ver ya me retiré del concesionario de nuestros amigos de Vera Baruta Yo me encuentro pues en mi moto de uso personal, conocida como La Potra Es increíble como al dar una vuelta a otra moto ya sientes diferente la tuya O sea, fíjense que eso yo pruebo las motos en un radio muy corto, en pocos minutos Y ustedes dirán, bueno ya te acostumbraste Bueno, les cuento que sí, se siente totalmente diferente cuando ustedes regresan a su vehículo de uso personal En el caso del Vera Antiquín, bueno, hay que acotar que a veces es para mejor, a veces no es para mejor En el caso del Vera Antiquín, me gustó mucho la moto, la sentía con mucha más fuerza Pero como les acoté la amortiguación era un poquito más rígida Y cuando yo regreso a mi moto de uso personal o de uso diario Yo sentía que me estaba sentando en un carro de esos viejos como un Malibú Que uno se sienta y amortigua así, súper suave, súper cómodo Así me sentí en mi moto Pero ahora, después que me bajé del Vera de té Debo confesarles que me sentí mucho mejor en el Vera de té Cuando me siento en mi moto, pues la sentí, primero, súper finita Como si fuera un pitillo Y eso que esta moto, los que conocen, saben que no es para nada finita, ni flaquita, ni chiquita Y con todo eso me sentí que, bueno, que mi moto era muy finita La amortiguación del DT es, pues, mucho mejor Así que, bueno, les voy a hacer mis conclusiones en este momento Aparte de la comparativa con mi moto, ¿no? Como conclusiones debo acotar Que el DT tiene muy buen torque Aunque se siente más el torque En el caso, por ejemplo, del Vera Antiquín Se siente un poco más cuando jala Pero también me imagino que es por la altura de la moto Que el Antiquín es más bajo En cambio el DT es un poquito más alto Y por el peso de la misma El DT es un poquito más ancho, un poquito más pesado Pero tiene muy buen torque Muy buen desplace De verdad, la postura de manejo es súper cómoda En comparación a otras motos En el caso de los retrovisores Como les comenté, mientras iba manejando Están muy bien, se ajustan bien Son, bueno, más pequeños que los míos de mi moto Son como por acá La amortiguación A mí me impresiona mucho lo que es la amortiguación Y lo que es la frenada Esas son las dos cosas que más quería ver en esa moto Ya que es un 200 al igual que la mía Y quería comparar eso Y la verdad es que estuvo perfecto El torque de esa moto está muy parecido al de la mía Yo diría incluso que hasta tiene un poquito más de torque Que la mía Pero bueno, la mía tiene una pela bastante amplia encima Y esa moto, aunque era de pruebas Tan solo ha recorrido 2.000 kilómetros Así que está bastante nueva Así que bueno amigos Como conclusiones les puedo decir que el Veradete Sí me gustó Me parece que sí pasa la prueba Aparte de diseño Y todas las funcionalidades que te brinda Por lo menos el área del tacómetro Me parece que es muy, muy cómoda Es, pues, tiene un precio accesible Para el mercado venezolano Cabe destacar Y de verdad que me ha hecho replantearme El cambiar mi moto principal Para este proyecto Y para esta aventura De recorrer Venezuela en moto Y me pregunto ¿Qué tal sería Si comienzo mi recorrido por Venezuela? Saliendo de Caracas Hacia otras partes de Venezuela Pues en ese Veradete Quién sabe Vamos a ver Si Dios quiere Y se logra Bueno De repente en algún día Cambiaré de moto a ese DT Y quizás ya esté recorriendo Venezuela En ese entonces O quizás comience a recorrer Venezuela En ese entonces O quizás no Nadie sabe Esperemos poder en algún momento Cambiar la moto La verdad me gustó Pero si no seguiremos con nuestra Fidel Potra Pero la verdad es que sí Yo me estaba replanteando Si esa moto me gustaba Si en algún momento la podía cambiar Legítimamente Está chida Y bueno amigos ya saben Si quieren ver más reviews O más videos De este tipo No olviden dejar su like Suscribirse Comentar Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!